Te ves agachada, te molesta tu realidad Elegí tu destino, el de ambición sin amar Recordas a qué tiempo, me preguntas si volverá Aquella magia perdida, que no puedes olvidar No perdamos tiempo, no hay más nada que buscar No perdamos tiempo Vámonos de este lugar, para ver el mundo más allá De la vista de tu propia piel, para ver la vida como es Vámonos, no esperéis más, no hay motivos, ni nada que nos detenga Solo puertas abiertas ¡El fucking negro! De te perderse la noche, cuando escapas de la soledad A necesitar sus sentidos, cuando tratas de olvidar No perdamos tiempo, no hay más nada que buscar No perdamos tiempo Vámonos de este lugar, para ver el mundo más allá De la vista de tu propia piel, para ver la vida como es Vámonos de este lugar, para ver el mundo más allá Vámonos, no esperes más, no hay motivos, ni nada que nos detenga Solo puertas abiertas, nada que nos detenga Solo puertas abiertas, nada que nos detenga Vámonos de este lugar, no hay más nada que nos detenga Vámonos, no esperes más, nada que nos detenga Solo puertas abiertas, nada más Solo puertas abiertas, nada más